¡Suscríbete al canal! Tu despedida para mí fue dura ¿Será que él te llevó a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Vivir sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Esto no me gusta